A los goles de los ex, como todos los martes, para empezar a repasar un montón de goles que sucedieron el fin de semana, empezando por el gol de Matías Pizano que a los 67 minutos ponía el 2 a 1 para Atlético Palmaflor 2, Oriente Petrolero 1, el ex Talleres, convirtiendo después el revoque. Marca lindo, Oriente Petrolero. Ahí ponía el gol Matías Pizano, que ya tiene muchos años. Este es Junior Arias, el jugador que sigue perteneciendo a Talleres, que juega en The Stranger. Ponía el 1 a 1 para lo que fue victoria, 4 a 1 fue entre el Real Tomazapo, ahí estaba Junior Arias. Tomás Oneto, el defensor central de Talleres, convertía el 1 a 0 a los 18 minutos para la U Católica frente a Guayaquil. Esto no es en Chile, no se confundan. Este es el gol de Ignacio Lavo, que convierte para Atlético Rafael, el segundo gol consecutivo. A los 36 minutos ponía el 1 a 0, Rafael le ganó 2 a 0 a Riestra. Y este es el gol de Claudio Riaño para Aldo Civi, que perdió 4 a 1 frente a Quilmes. Ponía el 1 a 2 en el cierre del primer tiempo, ahí estaba el ex Talleres para convertir para el Tiburón. Puntinazo y saca del medio, ¿no? Sí, con un Quilmes que está jugando muy bien en la Primera Nacional. Este es Franco Elmudo Vázquez, octavo gol en la temporada. Ah, no huele nada entonces. Para Elmudo, que termina convirtiendo ahí adentro del área, mete el cabezazo y pone... ¿Cuántos goles de cabeza y sobaja en su carrera? El 1 a 0, para Parma 1, Regina 0, ahí estaba el gol del Mudo. El chinito se la rajaban con dos goles, convirtiendo... Ya no es más chinito, ¿no? Bueno, le decimos chinito porque Carlos es el verdadero chino, nada más. Convertía a los 10 y a los 44 para Columbus 2, el DC United 0, ahí estaba Lucas, convirtiendo nuevamente con la camiseta amarilla de Columbus. ¿Cómo define? Por el amor de Dios. Para quedarse con la victoria. Otro de los delanteros que pasó por Belgrano, que jugaba con Salarayán. Tiene que estar Chocho en Armenia con el rendimiento de Salarayán, pensando en el momento de 2026, entran como 70 equipos. Vas a ver, vas a ver si entran, ¿no? Armenia cuando el chino estaba, estaba casi clasificado, después no pudo. Julio Furch, a los 17 ponía el 1 a 0 para Atlas 1, Tijuana 1. Este es Federico Mancuello. También lo tiene en Abriasco, ¿qué querés? Y bueno, Federico Mancuello convertía dentro del área. A los 90 ponía el 4 a 2 para Puebla, 4 Pumas del UNAM 2. Ahí estaba Federico Mancuello. Y este es Claudio Aquino, un abonado a los goles de los ex, convirtiendo el 2 a 0 para Cerro Porteño 2. Olimpia 2, ganaba 2 a 0 su equipo, terminó empatando 2 a 2. Ahí estaba Claudio Aquino. Este es Adrián Balboa por segunda semana consecutiva. Convirtiendo los 79 minutos, el 3 a 0 para Defensor Sporting 3. Montevideo City, 0. Ahí estaba Rocky, convirtiendo el tanto. Pam, 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 pam. Para convertir, Santiago Jordana de penal. Sí. Ponía el 1 a 0 para Real Garcilaso 3, Deportivo Municipal. ¿Cómo se patean los penales? Bien, Jordana. Cero. Fuerte al medio, maestro. Estaba Santiago, convirtiendo. Eso es lo que no le gusta a mi ranking. Fuerte al medio. Yo dije, bueno, te voy a mostrar uno que no pateó así. Lucas Melano termina convirtiendo de afuera el área. Junto a un poste ponía el 3 a 1 para Sarmiento 4. ¿Viste que no siempre pide disculpas, Melano, vos que el otro día dijiste? Bueno, y si no jugué en central. 4 a 1 le ganó Rosario Central. Claudio Bieler sigue convirtiendo goles y ponía el 2 a 0 para el Atlético Rafael. A la frente de arriba, el Atlético Rafael está peleando también el campeonato de la primera B nacional. Taca, taca, taca. Y vamos a pasar a ver el gol de Fernando González, el exdefensor que jugaba acá de lateral izquierdo, que hoy es defensor central. Termina convirtiendo para Atlanta el 2 a 1 frente a Villa Dalmine a los 95. ¡Oh, qué lindo hacer un gol a los 95 así, a la carga barraca! Lindo gol, Fernando González. Y pasamos a ver ahora la primera B metropolitana. Porque primero vamos a ver el gol de Tomás Asprea, que convertía para Comunicaciones. Ese que jugaba en Belgrano, ¿no? Claro, el que jugaba en Belgrano. Y luego después lo corregimos en redes, porque acá viene el gol de Ivo Constantino. Que era de Ferro, digo. También convirtiendo para Comunicaciones este Jonathan Baumann. Con el gol para Barcelona, 5 del fin, 0. A los 32 minutos ponía el 1 a 0. Mateo Bajamich, convirtiendo para Estudiantes de Río Cuarto el ex instituto, de esta manera, de esta media vuelta, ponía el 1 a 0 para la victoria de Estudiantes 2 a 1 frente agropecuario. Va a aparecer Damián Arce, jugando en Patronato de Paraná. Ponía el 3 a 0 para Patronato 6, Alvarado 0. Y ahí el gol de Damián en el día de ayer. Arce fue el que estaba acá, que después Chile, después... Claro, que ya estaba, que ya estaba en Córdoba nuevamente. Que no apareció nunca después por Alta Córdoba. Mirá, fuerte el medio, no, empate a un costado. Pablo Begetti, convertido al ex instituto. Tiene la Emegetti como en la cámara atrás del arco, lo relojea el arquero justo antes de patear, donde se va a tirar el arquero, lo engañó con la mirada. Y después viene el gol de Fernando Sanpedre, el ex esportivo de verano de San Francisco, convirtiendo para la boca atólica, como siempre, Fernando haciendo goles. El repaso de los goles de los ex fueron 22 goles. ¿Cuántos goles? Ya te dije, vos me dijiste el veto de Acosta el otro día, pero la verdad, ¿cuántos goles tiene Sanpedre? Es una obscenidad, ¿eh? Yo no sé. 22 goles acabamos de repaso. ¿Cuántos? 22 goles. 22 goles. Es que pasaron un montón. Decí que no nos cobran por descarga de datos de YouTube, sino, ¿sabes qué? Fundimos la empresa. En el Ford. Bueno.